Todo el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le monta Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo mil canta, pues ellas menean Con Warner, Tío y Tony, ella se va pa' que la vean Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo Que si te gusta que te vean Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo Que si te gusta que te vean Ya sale conmigo porque mi viaje le tripea En la disco me le pego y más duro bellaquea Ahí mismo veo que Tony por la espalda se le pega Y si Warner le está viendo, más duro bellaquea Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo Que si te gusta que te vean Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo Que si te gusta que te vean Te quiero comer zapatera, un chin, chin, chuchín Mami voy a montarte en mi spring Yo te juro voy a comerte el churrasco pandorquín Pa' que tengas, tengas claro quiénes somos los kings Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo mil canta, pues ellas menean Con Warner, tío y Tony ella se va pa' que la vean Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo Que si te gusta que te vean Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo Que si te gusta que te vean Y a pegarte más que duro con mi macana, cana Esta noche vamos a ser nomás que pana O hacer que se te engrife el pelo como africana O hacer que te den espamos en la espalda Y si a la miss le da con sacudir el montón Aprovecha, racata, aprovecha, racata Y si a la miss le da con sacudir el montón Aprovecha, racata, aprovecha, racata Si a la miss le da con sacudir el montón Aprovecha, racata, aprovecha, racata Si a la miss le da con sacudir el montón Aprovecha, racata, aprovecha, racata Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo mil canta, pues ellas menean Con Warner, tío y Tony ella se va pa' que la vean Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo Si te gusta que te vean Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo Si te gusta que te vean